Bueno, vamos aquí, señorita, con dos invitados, rumbo al programa especial con Maduro Más Matiné por las calles de Caracas. Tengo a dos de los nuevos integrantes del equipo de trabajo del Consejo de Ministros, la nueva ministra de la Mujer, Delis Álvarez, valenciana, civilista, nueva ministra de la Mujer. Bueno, ahora con la gran misión de la Mujer se va a reforzar mucho más. Y Gui, Gui Bernal, que viene siendo secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno, y con la experiencia de muchos años ya, Bueno, vamos a contar, contendiendo los proyectos en todo el país con el sistema 5. Mira, señorita, nos pusimos, como siempre, el cinturón de seguridad. Porque mucha gente, ustedes que estaban viendo, como debe ser, se fijan en los detalles, muy bien, ¿no? Me hicieron una crítica correcta. Mira, Maduro, sí, listas, no se pusieron, el cinturón de seguridad, ¿qué pasó? Y se me cayó la cara de la vergüenza. Sí, porque tienen razón. Dios mío, no me puse el cinturón de seguridad, porque ellos no siempre eran apurados. Me monté apurados, bajan, después, pim, pum, pa, era en la tarde. Sí, pero listo, pues, corregido, entendido, les digo, ustedes, la crítica de ustedes, entendido. Es importante usar el cinturón de seguridad, siempre, nosotros lo usamos. Bueno, Delis, ¿dónde naciste tú, Delis? Yo nací en Valencia, en el Hospital Central de Valencia, la parroquia Candelaria. ¿Valenciana de nacimiento? Valenciana de nacimiento, y viví siempre en mi crianza. ¿Y estudiaste dónde? Estudié en varios colegios, estudié en la unidad educativa Carabobo, y el liceo, y la profesión, que soy abogada de profesión en la Universidad de Carabobo, en la que soy hoy profesora de esa... Mira qué bonita están los carnavales, Delis. Bonita. Ellos pusieron aquí, Caracas va a carnavales, ya entramos en la semana que llegan los carnavales. Colorido, fiesta, música, alegría. Rumba, 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 rumba. ¿Ah? No, terminó diciembre y llegó los carnavales de una vez. Mira, Delis, y tú vienes del movimiento social, de los movimientos sociales, y vienes del movimiento de mujeres, del Carabobo. Sí, presidente, de hecho... ¿De los CLAC, de toda esa experiencia? De toda la experiencia, presidente. De hecho, cuando el comandante Chávez inició la misión Madres del Barrio, yo fui una de las fundadoras en el estado Carabobo de esta misión tan bonita. ¿Qué experiencia tan bonita? Fue una de las primeras misiones del comandante Chávez. Además de las educativas, ¿no? Que además también llevé la misión... ¿Estaba chamita? Sí, presidente, tenía 19 años cuando me incorporé a la misión. Delis y Gui son lo que podemos llamar la generación intermedia, joven de la Revolución Bolivariana. Mira cómo hemos venido formando. Sí. Nosotros somos la generación fundadora con Chávez. La generación fundadora. Jóvenes, Chávez nos formó. Éramos jóvenes todos. Chávez era nuestro papá. Sí. Pero él también era muy joven. Sí. Y nos formó esta generación. Y después Chávez formó esta generación. Sí. ¿Ves? Que pudiéramos llamarla, para llamarla de alguna manera, la generación 2007, que irrumpió junto a Héctor Rodríguez, Víctor Clar, Alejandro Terán, Luis José Marcano, que son gobernadores. Que no llamo Bicentenaria. La generación de oro, la generación Bicentenaria. Y ahí vienes tú. De ahí vengo. Ahí vienen ustedes. Después viene una generación más joven, ¿verdad? Y después, que es la generación de Génesis, de Grecia. Están al frente ya la generación joven, 24, 25 años, 30. Y después viene la generación más joven, que está en los liceos. De los muchachos de la OVE, que son la generación joven, más jovencita. Varias generaciones, ¿ves? Unidos en uno solo. Unidos, unidos. Entonces, tú vienes de ese movimiento. Mira, te nombré Ministra de la Mujer para que te pongas al frente, sobre todo, del vértice de apoyo económico. Credit Mujer, emprendimiento, proyectos económicos. ¿Cómo la ves tú? Buenísimo, presidente. Esa es una de las barreras que las mujeres deben vencer para su desarrollo y empoderamiento. Además, valga decir, presidente, la gran misión viene a desarrollar integralmente a la mujer. Pero ya con los programas que usted ha venido, la iniciativa que ha venido tomando en el ámbito económico, muchas mujeres se han sumado. En el caso, por ejemplo, del emprendimiento, más del 85% de los financiamientos han sido a jóvenes y a mujeres. Igualmente, cuando vemos el registro, por ejemplo, de Emprender Juntos, casi el 59% son mujeres. Cuando vemos la plataforma vitrina de Venezuela, 55% son mujeres. Quiere decir que todo apunta a que la mujer cada vez está más convencida de que debe incorporarse al ámbito de desarrollo económico para lograr su verdadera liberación. Allí está la clave. Correcto. Fíjate que es muy importante que está el semáforo. Hay que respetar los semáforos. Claro, sí. Ah, sí. Es clave eso, mira. El ejemplo entra por casa. El ejemplo. Así nos decían en los comentarios sobre el síndrome. Es muy importante, entonces. La gran misión Venezuela Mujer va cabalgando, ocupando el territorio. 4 millones 500 mil mujeres están bajo tu mando y fortalecer los emprendimientos, crédito y mujer. El tema de la salud con las ideas que me dijiste de la telemedicina y todas estas cosas las vamos a desarrollar. Pero también está Guy. Sí, presidente. Guy de la generación intermedia joven que está ya tomando las riendas del poder político. Guy, ¿cuántos años tienes tú con la experiencia de atender al pueblo, a los consejos comunales, en el Consejo Federal de Gobierno? Este es el onceavo año ya. O sea, ya tengo 10. 11 años. Sí, 11 años. ¿Tú naciste dónde, Guy? Yo nací aquí en Caracas, presidente, pero me fui para San Cristóbal cuando tenía 4 años. Y soy gocho de cepa. Asimilado, güey. Sí, sí, me siento gocho. ¿En qué parte del Táchira? En Táriba, una población muy cercanita a San Cristóbal, a la capital. Muy bella. Táriba, bellísima. Queda aquí a la izquierda, a un margen del río Torbe. Exactamente. Arriba del río Torbe. Yo conozco el Táchira como la palma en mi mano, porque yo soy táchirense, tengo sangre táchirense, moros, rubio, capacho. Y yo sé, Guy, que te apasiona el tema del poder popular, del liderazgo popular. ¿Cómo te sientes? ¿Qué has pensado? Sí, presidente, fíjese. Yo, parte de las cosas que hemos venido trabajando y que para mí ha sido importantísimo, es que siempre el poder popular esté a la vanguardia y que pueda tomar acciones. Porque a veces la misma dinámica, la económica, por supuesto, y de otras dinámicas, se van comiendo las acciones de los consejos comunales, de la organización. Y tratar de empoderarlo, buscar a esos consejos comunales que están en las zonas más alejadas, presidente. ¿Qué es lo más difícil? Porque a lo mejor uno que está aquí en la capital, el consejo que está detrás de Miraflores, o todos esos consejos comunales, pues, tienen cercanía política. Pero aquel que está en las zonas más alejadas, los menos urbanas, que tienen haciendo un trabajo importantísimo, que se organizan, y lo combinamos con el tema de la mujer, muchísimas mujeres empoderadas de sus consejos comunales, que son las que mueven a la dinámica organizacional de los consejos comunales, a mí me parece que es fundamental tener acercanía con ellos, poder acercarse y hablar. Mira, Gui, ha dado un enclavo, ¿vale? El tema es la cercanía, de ir a acercarnos, a atender al que está más lejos, que es el que más necesita, Gui. Necesita la mano, el apoyo a su proyecto, a su proyecto de servicio público, a su emprendimiento económico, a su iniciativa de propiedad social, a transferir, Gui, que lo pido de corazón, avanzamos bastante con la Riaza, transferir poder a los consejos comunales. Mira, es una línea, es una línea. De verdad me gusta ese concepto que tienes arrancandito. Gui. Gracias, presidente. Bueno, ha sido parte de ese mismo, porque en contacto con el tema del Consejo Federal de Gobierno le permite a uno ver a las gobernaciones y la dinámica de una gobernación, a las alcaldías, la dinámica de una alcaldía, que son parte de la lógica del Estado, la democracia del Estado, pero también esa nueva acción del Poder Popular. Yo le decía, presidente, que inclusive internacionalmente es muy difícil hacerlo ver, porque no lo entienden, no entienden esa dinámica. Bueno, porque esta es otra democracia, esta es una democracia nueva, directa, popular, en fase avanzada de construcción. Yo quiero que tú te quedes como secretario general del Consejo Federal de Gobierno. Perfecto. Porque tienes el sistema SINCO. Sí. Con el sistema SINCO conectarte directo con todos los consejos comunales y en tiempo real reportarme a mí diariamente. Seguro que sí. Me reportas diariamente. Se hizo esto, se hizo aquello, se propone esto. Yo quiero tener en mi agenda, Deli, Uy, ustedes que son la generación intermedia joven formada para gobernar por nuestro comandante y modestamente por mí. Yo quiero tener de ustedes reporte diario, permanente. Ustedes tienen mi teléfono. Sí, presidente. Aquí está el teléfono que me ganó SIN JINPING. Inmediatamente. Yo respondo inmediatamente. Inmediatamente. Ah, sí, lista. Aquí está el teléfono que me regaló SIN JINPING, presidente de China. Teléfono Huawei. Bueno, con este teléfono se hace magia. Yo quiero que ustedes me reporten, que ustedes sean mi conexión directa con lo que dicen las mujeres, con lo que dicen los consejos comunales y avanzar en esa dirección, que es lo que más motiva a mí para vivir y para ser presidente, Cielita. ¿Llegamos? Llegamos. ¿Qué viene ahora? Ahora viene con Maduro Más Matiné. Programa especial para la juventud. Vamos a ver semana presidencial. Adelante. Maduro Más. Con Maduro Más, un saludo a todas y a todos. Tiburones de la Guaira, campeón de la Liga de Béisbol Profesional, campeón de los Tiburones de la Guaira, Nahuarape. Ya ganó una T, ahora vamos por el resto. Las siete T, las siete transformaciones. La gran misión Venezuela Bella, entre otras grandes misiones, se lanzará para arriba y llegaremos a todas partes con un poquito más de recursos, haciendo mucho con menos. La gran misión Venezuela Bella. Poco a poco tenemos que ir conduciendo este proceso de reclamación justa histórica hacia un proceso de recuperación pacífica de los derechos de Venezuela sobre el Ezequivo. Que nos sigan subestimando, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo vamos a lograr. Ustedes van a ver, lo vamos a lograr. Yo les puedo asegurar al pueblo de Venezuela Nadie, ningún apellido, ninguna conspiración, ningún Antonio Ledesma le quitará el derecho a ustedes a ir a elecciones presidenciales 2024, nueva, truena o relampaguee. Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí Miércoles Grandes tareas tenemos de aquí hacia adelante. Los principios de cooperación constitucional de poderes que es vital para construir un poderoso Estado democrático, de justicia, de derecho, un Estado social, un Estado profundo, un Estado que esté conectado permanentemente con la necesidad y el querer de los que están a pie en las calles y necesitan que su Estado los abrace, los proteja, les dé las garantías de su existir, de su vivir, les dé las garantías de sus derechos fundamentales, profundizar el carácter de democracia directa, participativa, social, en la justicia venezolana. Defendamos la soberanía nacional y el derecho de nuestra patria a hacer y a existir y dejamos al tiempo hacer prodigios y milagros por el futuro de nuestra nación. Felicitaciones, Feliz Inicio de Año Judicial. Viernes. Se cumplen 25 años de la nueva época, 25 años de una revolución que vino para construir la nueva historia, 25 años que el pueblo llegó al poder, llegó al Palacio de Miraflores con un hombre que era un símbolo, que era el pueblo, era de los nuestros, Hugo Rafael Chávez Frías. Celebrando 25 años de patria, de futuro, de esperanza, de resistencia, de unidad, de batalla y de victoria. Precisamente no es mejor día, creo que es el mejor momento para hoy lanzar oficialmente y activar para toda la juventud venezolana la gran misión Venezuela Joven. Gran misión Venezuela Joven. Sueñala, créala, vívela. Muchas gracias, pues. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Hasta la victoria siempre! Domingo. Inmensa, descomunal y mollejúa movilización de la furia bolivariana. A 32 años del 4 de febrero de 1992, elevar nuestra vista al cielo y decirle gracias comandante Chávez. Gracias por tu rebeldía. Gracias por tu valentía. ¡Que viva Chávez! Con la fe de Dios Padre todopoderoso, con las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y con los espíritus inmortales de Bolívar y Chávez, este pueblo se lanzará a las calles a triunfar, a triunfar y a triunfar y a escribir la nueva historia campeón de 50. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva la rebelión de la furia bolivariana! ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, mis saludos a todos. Con Maduro más matiné. De vez en cuando no cae mal un matiné, ¿verdad? Lleno de buenas noticias, nuevas noticias y siempre de mucha alegría, de mucha fe. Ahí veníamos con Cilia, con Gui, con Delis, por Caracas Comersandito. Maduro en la vía. Está pegando Maduro en la vía. Y en cualquier momento Maduro en la vía llega ahí hasta tu barrio, hasta tu pueblo. En cualquier momento. Estén pendientes. Ese con Maduro en la vía debería tener su camarita y su cosa para afuera también. Para que se vea por dónde voy. Me gusta bastante ese formato auxilia, ¿verdad? Porque ese formato permite que uno conversa, porque cuando uno va en la carretera va conversando, relajado, chévere, ¿verdad? Es como cuando uno está en su casa, pues, está tomando un cafecito ahí en la sala, conversa una hora, dos horas, porque el ser humano no es comunicación, es conversación. ¿Hace cuánto el homo sapien comenzó a comunicarse? 150 mil años, 200 mil años. ¿Y por qué el homo sapien pasó de las señas a la palabra hablada? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Por el chisme. Porque le gustaba el chisme. ¡Ey! ¿Qué está pasando por allá? Ustedes le respondían, por aquí estamos, moscas. Cuando digo chisme, intercambiar, pues, a uno le gusta la novedad que está pasando con aquel, cuéntame, ¿qué te dijo? ¿Y de pa' dónde fue? ¿Y pa' dónde vino? ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Entonces, con Maduro en la vía es bien chévere, por eso. Esta semana tuvimos mucha actividad. El año 2024 ha venido acelerado. muy acelerado. El mes de enero se fue volando. Eso quiere decir que el año está bueno porque estamos trabajando y el que trabaja Dios lo ayuda, Dios lo acompaña y vamos trabajando con la fe puesta en Venezuela. Mano tengo fe, dicen. ¿Ah? Mano tengo fe. Tengo fe en Venezuela. Tengo fe en la juventud. Tengo fe en ustedes, en los hombres, en las mujeres de a pie, en la gente buena de nuestra patria amada Venezuela. Ahora, lo que sí fue grandioso fue la movilización del 4 de febrero, ayer domingo. Impresionante la caravana de la furia bolivariana. de todas partes del país, del Táchira, de Varina, de Portuguesa, de Carabobo, de Aragua, de La Guaira, de Miranda, de Anzuategui, de Sucre, de Bolívar, de Monaga, de la Caracas profunda. Se hicieron marchas y movilizaciones gigantescas. Es más, yo llegué a la carima, que ahora sería, Silita, una y media. ¿Qué me dicen? A la una y media. Y todavía las marchas estaban movilizándose de punta a punta en la ciudad. Todavía estaban llegando las caravanas de la furia bolivariana de cuatro estados más. Unos llegaron a las seis de la mañana, amanecieron en Caracas. Otros llegaron a las ocho, a las diez, a las once, a las dos. Terminamos el acto y todavía estaba llegando el pueblo de la furia bolivariana de punta a punta. Demostrando que estamos decididos a defender el derecho a la paz de la sociedad venezolana. La paz, la paz y que somos las garantías, somos la garantía de paz de Venezuela. Somos la garantía y cuando digo somos digo soy y cuando digo soy digo somos como decíamos hace años, ¿te acuerdas? Soy la garantía de la paz de Venezuela, de la recuperación tranquila, de la restitución de los derechos progresivos y del avance de esta juventud para que sean dueños de su futuro desde el presente y de aquí para adelante 2030 o más. Muy emocionante traer la historia 32 años de la rebelión popular militar bolivariana del comandante de Chávez y constatar que la revolución bolivariana humanista cristiana socialista del siglo 21 ha forjado distintas generaciones como yo lo decía en el carro cuando venía ahí con Maduro en la vía. Nosotros somos una generación joven fundadora todavía joven somos los fundadores que acompañamos al gran fundador al gran sembrador al gran maestro Hugo Chávez comandante eterno estuvimos a su lado sin vacilar sin dudar un segundo estuvimos a su lado siempre y era para nosotros como un padre a todos nosotros de Diosdado de Jorge de Delsi de Cilia de los que están aquí Jacqueline Yelitze que la conocí por allá cuando era concejal de un pueblito desde allá de Tucupita ¿Ah? Los demás son puros chamos aquí tuvimos una generación joven todavía estamos mira activos finos ¿Ah? Y hay una generación intermedia joven que es la que nos sigue a nosotros ahí está Héctor Rodríguez la generación 2007 la podemos llamar así Héctor Rodríguez tremendo líder Alejandro Terán ¿Ah? Con su nuevo look tremendo líder Víctor Clar tremendo líder Jason Guzmán tremendo líder ¿Quién más? ¿Otros más? Robert Serra nuestro gran Robert Serra honor y gloria eterna a Robert Serra hijo inolvidable Robert Serra iba en la vanguardia iba adelante era el primero y nos mataron los paramilitares colombianos capturados con vistos y confesos enviados por Álvaro Uribe Vela para asesinar a nuestro Robert Serra le tenían miedo a Robert Serra pero no nos detuvieron ni detuvieron a la generación 2007 y de esa generación estos muchachos que acabo de nombrar nuevos ministros del gobierno Guy Bernays en comuna Delis Álvarez ministra de la mujer Villegas ministro de comercio de la juventud militar venezolana juventud de oro 2007 después viene esta generación cielita más joven entre los que puedo ver aquí Grecia Colmenares lideresa tachirense Génesis jefa de la gran misión Venezuela joven de Pedregal Falcón Daniela Cabello de Miranda Mirandina y todos ustedes muchachos 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 Pedro María José Beatriz todos ustedes pues es la generación joven 20 30 años ponle tú ¿verdad? y la generación más joven todavía ¿ah? los muchachos de la organización bolivariana de estudiantes la OVE los liceístas pónganse de pie los liceístas que están aquí las muchachas liceístas nuestra presidenta ¿ah? este estas lideresas estos líderes mira esa camisa azul ¿de qué año es? tercer año ¿de dónde? portuguesa ahí está mira cuarto quinto año allá cuarto quinto año también y esta es la más joven de todas o sea que hemos ido forjando formando y el deber mío que me dejó Chávez fue entregarles el poder a ustedes muchachos muchachos que ustedes tengan el poder político de Venezuela el poder cultural el poder económico tengan todo el poder por eso tan impresionante como esa juventud se movilizó ayer chicos el 50% de la inmensa movilización de ayer del 4 de febrero por lo menos el 50% gigantesca inmensa que nos censuran porque las redes sociales no salen ustedes se imaginan que la derecha tuviera capacidad de movilizar tanta gente entonces fuera primera plana en el mundo entero en Estados Unidos en Europa pero como es la revolución bolivariana nos censuran nos censuran pero ahí estaba la juventud con censura o censura la revolución lo que va es para adelante y nada ni nadie nos va a detener con la juventud vamos así que ahora nos vamos al segmento zona digital con otro joven comunicador social de la generación joven de comunicadores sociales el periodista premio nacional de periodismo Carlos Arellán adelante zona digital bueno presidente complacido de compartir con usted y también con la audiencia con todo el estudio acá saludos porque en ese que estamos bravos oye sí y con con la atención que tienen algunos medios para tergiversar algunas algunas informaciones un chamito que edad tienes tú 38 un chamo ah donde estudiaste egresado de la universidad católica Andrés Bello Guayana mira vale como Robert Serra universidad católica buenos profesionales forman la universidad católica vénganse todos para acá universidad católica en Guayana nacido en el Tigre estado en Suáten y bueno saludo acá mi familia que me está viendo allá y en casa también acá en Caracas sur oriente de Venezuela Carlos adelante bueno presidente vamos a comenzar este repaso por los portales en zona digital justamente con información de este fin de semana que usted daba presidente venezolano anuncia cambios en su gabinete estamos revisando el portal de telesur tv.net vamos a la introducción de la nota presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el sábado cambios en su gabinete de gobierno un reforzamiento debido y así citan sus declaraciones la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de los equipos de gobierno he decidido hacer algunos cambios uno de ellos es Guy Bernays que nos acompaña está acá en el estudio nuevo ministro de comunas vamos a a mencionar también a Denisa Álvarez como ministra del poder popular para la mujer e igualdad de género mencionar a Luis Villegas como ministro del poder popular para el comercio nacional invitado de la juventud militar venezolana y también al nuevo ministro del proceso social para el trabajo Alexis Corredor también está acompañándonos vamos vamos entonces de mayor a menor Alexis Corredor Alexis Corredor líder de los maestros venezolanos revolucionario de toda la vida yo conocí a Alexis Corredor cuando yo tenía 14 años él era un poco mayor que yo estudiamos en el mismo liceo el liceo revolucionario José Ávalos del Valle y desde ahí ha desarrollado bueno una trayectoria de líder estudiantil líder después del pedagógico de Caracas donde estudió y se graduó como profesor de historia geografía líder del movimiento magisterial líder de las fuerzas bolivarianas sindicales desde la fundación de la fuerza bolivariana de trabajadores ha sido un hombre que se ha cultivado un hombre culto formado forjado salsero yo creo que Alexis siempre le he contado a Silvia la colección más grande de discos que yo he visto en mi vida de salsa estaban en la casa de Alexis en Artiga porque es un hombre del pueblo Alexis bienvenido felicidades como nuevo ministro del trabajo en Venezuela ¿qué me dice Alexis? Buenas tardes por estar en su programa combatiente primera combatiente halagado de estar aquí en su programa compañeros compañeras y muy contento de formar parte de su gabinete de trabajo desde los sectores de nuestra clase trabajadora hemos estado apoyando irresolutamente esta revolución bolivariana y aspiramos desde nuestra responsabilidad que nos está asignando al frente del ministerio del poder popular para el proceso social de trabajo seguir fortaleciendo sus políticas en función de fortalecer nuestra clase de la cual usted es dirigente de la cual usted es nuestro jefe desde aquel momento en que fundó la fuerza bolivariana de los trabajadores en septiembre del año 2000 y que hasta ahora nosotros hemos estado consecuentemente con la revolución y por supuesto siguiendo sus orientaciones gracias presidente bueno muy bien habló bonito vale y aquí tenemos también carlos aún joven profesional Luis Villegas Luis Villegas Luis Villegas primera declaración para la prensa así vamos a ver va a dar de que hablar este profesional venezolano experto en todo el tema de la cadena de producción distribución venta al mayor venta al menor equilibrio precios acordados y que funcione la cosa con el mayor equilibrio y ir avanzando como estamos avanzando hacia consolidar los equilibrios económicos Luis Villegas bienvenido muchas gracias mi comandante presidente primera combatiente gracias por invitarme a su programa y muy honrado muchas gracias por pertenecer a su equipo de trabajo en el gabinete de gobierno ya venimos desempeñando experiencia dentro del ministerio de comercio nacional y bueno lo interesante de todo esto mi comandante presidente es que desde que usted dio la orden que saliéramos a las catacumbas del pueblo atender las siete transformaciones nosotros del ministerio de comercio la primera T que es la transformación económica en este nuevo modelo salimos a escuchar todos los sectores comerciales del país todos los sectores de comercio en las comunas las comunas productivas y es muy bonito ver como desde esos desde esas mesas de trabajo de esas mesas de diálogo permanente nosotros ahí podemos conseguir la respuesta y los articulamos con nuestros gobernadores con nuestros alcaldes con nuestros líderes de comunidad y podemos lograr un equilibrio en el comercio año 2023 año de victoria mi comandante y este año esperamos que saliendo a las catacumbas a escucharlo nosotros nos desbloquemos definitivamente que bueno vale tu naciste en donde Villegas Trujillo mi comandante de que parte de Trujillo de Valera la gente de Trujillo es gente buena oiste es gente buena de Trujillo José Gregorio Hernández también Antonio Nicolás Briseño Fabricio Ojeda de Trujillo tu estudiaste donde en la unidad educativa Julio Sánchez Viva colegio público de La Cejita y en el colegio Monseñor Mejía y después después me fui a la academia militar que academia de la Guardia Nacional Bolivariana correcto es un joven profesional la generación de oro militar y aquí está al mando de la república ministro del gobierno revolucionario en que país hay eso juventud militar unidos por la patria y la revolución bueno también tenemos ya los presentes en con Maduro en la vía a Adeliz Álvarez nueva ministra de la mujer que viene de los movimientos feministas a Guy Bernays Carlos y si me lo permite lo voy a aprovechar que los tengo aquí para juramentarlo ah bueno vamos a hacerlo vamos a juramentarlo pues los juramentos con la mano del corazón que lleva la lanza que lleva la bandera Guy Bernays nuevo ministro de comunas Delis Álvarez nueva ministra de la mujer profesor Alexis Corredor nuevo ministro del proceso social del trabajo joven militar Luis Villegas nuevo ministro de comercio nacional han sido nombrados ustedes ministros para una etapa de renovación rumbo a las 7 transformaciones 2030 juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el programa nacional Simón Bolívar de gobierno revolucionario juran juran ustedes acercarse a profundidad a las comunidades escuchar al pueblo y gobernar obedeciendo al pueblo renovando todo lo que haya que renovar y mejorando la vida de nuestro pueblo ¿lo juran? si así fuere que Dios nuestro pueblo y nuestra patria se lo agradezcan sino que se lo exijan quedan ustedes investidos con el cargo de ministro del poder popular del gobierno bolivariano con Maduro más Carlos Arellán con información en caliente después de los anuncios sería presidente Maduro jura a los nuevos ministros del gabinete así que información en caliente el hombre está en la noticia en este repaso de zona digital si bien comenzamos con una información nacional vamos a revisar una que se refiere a a Mark Zuckerberg Zuckerberg que es el el director de META pero ¿por qué ponemos una información internacional en este repaso nacional? porque la juventud es transversal a todo y lo que él ha indicado influye y concierne a la juventud Zuckerberg pide disculpas a los padres por los daños que causan las redes a los niños y recientemente el presidente de la república mencionaba sobre este tema de que están generando incluso episodios de ansiedad también de depresión en los jóvenes y sobre esta preocupación también se ha expresado en la comisión judicial del congreso de los Estados Unidos en donde el pasado 31 de enero acudieron al Capitolio los directores de Facebook en este caso Zuckerberg el de TikTok Snapchat y también de Discord ¿Sucker es también dueño de Instagram? Instagram y Whatsapp y Whatsapp y Whatsapp o sea tiene Facebook Instagram y Whatsapp que llega al mundo entero y mira lo que dice Zuckerberg ¿no? en una audiencia en el Senado de Estados Unidos Mark Zuckerberg presidente ejecutivo de Meta pidió disculpas a los padres afectados por los daños que causan las redes sociales a los niños bajo la intensa presión de un senador republicano que dice Josh Hawley Mark Zuckerberg en un gesto inusual se puso de pie y se dirigió directamente a las familias presentes algunas de las cuales sostenían fotografías de sus hijos que afirmaban habían sido perjudicados por plataformas como Facebook e Instagram las cuales hay la preocupación de que están aumentando contenidos inapropiados para los niños al mismo tiempo sirviendo de plataforma para el ciberacoso y al mismo tiempo exponiéndoles a un tipo de contenidos que aumenta esos episodios de ansiedad e inseguridad en la juventud y esto está revelando una preocupación en el Senado de los Estados Unidos sobre este tema incluso este senador Hawley califica a Zuckerberg de ser responsable de daños letales a través de su plataforma imagínese la influencia y el impacto que tiene el auge de las redes sociales la penetración y el uso en las nuevas generaciones que están hablando de daños letales no lo dice Maduro lo dicen los senadores del Congreso de los Estados Unidos que no son muy amigos nuestros lo dicen los padres y las madres de niños afectados de manera letal en la sociedad estadounidense y yo vengo alertándolo por años aquí está un psicólogo que hemos invitado especialmente el profesor Fernando Giuliani Fernando por favor acércate por acá ven por acá Fernando Giuliani ha estudiado desde las perspectivas de la psicología este fenómeno de las redes sociales bienvenido Fernando que opinas tú de este debate que está abierto sobre el tema redes sociales la disculpa pública de Giuliani las denuncias en el Congreso de Estados Unidos que ha reflexionado usted de los psicólogos venezolanos bueno buenas tardes presidente buenas tardes Carlos este tema de las redes como usted bien dice hace rato que está ya dando mucha evidencia acerca de los graves problemas que se están ocasionando con esto lo que pasa que nos enfrentamos a un monstruo porque uno de los problemas de las redes es que se aparece como algo inofensivo es decir y ciertamente las redes y todo el ciberespacio tienen muchas cosas positivas entonces cómo hace nuestra familia cómo hace ese padre cómo hace esa madre para ver cómo puede apoyar para que un muchacho pueda utilizar las redes y lo haga de manera sana las redes exponen dos tipos de efectos correcto primero exponen o pueden exponer a unos contenidos que pueden ser inmanejables por ejemplo para la mente de un niño o de un muchacho en formación pero además el hábito del uso de las redes puede generar también alteraciones en funciones cognitivas va generando hábitos de apego por ejemplo es decir ese hábito de apego que al final termina por hacer que a uno le falta el vínculo le falta el dispositivo y puede entrar en un estado realmente ansioso ahora es bueno alertar como usted lo ha insistido las redes no son ni ángeles ni demonios tenemos que generar mucha conciencia crítica hay que ayudar mucho a esa familia porque muchas veces se culpa también a la familia eso es cosa de la familia de que no están ocupándose pero presidente como hace un padre una madre si no conoce realmente que es todo lo que hay detrás y todos los contenidos que van llegando cuando tú le vas dando ahí instagram 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 tiktok tiktok todos los usos y aplicaciones que tiene whatsapp 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 y entonces la gente se hace adicta de las redes sociales y genera un nivel de dependencia que generan verdaderos perturbaciones distorsiones en la conducta sin decir que de repente un niño de 8 años o de 10 o de 12 años o un joven de 18 años o cualquiera de nosotros tenga acceso a contenido muy atractivos te atrapan con un conjunto de contenido chévere un video de una gente bailando etc pero también te van llegando y te generan picos emocionales eso lo he conversado mucho con un colega tuyo jorge rodríguez como manejan las hormonas la endorfinas la etc ustedes saben más de eso que yo y como te generan picos emocionales para generar indignación indignación para desestabilizar países te generan picos de indignación decepción tristeza depresión malestar también para desestabilizar países que hay proyectos independentistas como el nuestro o te generan cosas que uno no sabe quién está atrás conductas extrañas para influir y propiciar el consumo de cosas de cosas el consumismo las drogas que piensas tú de esa forma de manipular las emociones totalmente presidente y dentro de las operaciones psicológicas que hemos nosotros tenido siempre estamos enfrentando por esta guerra híbrida que está sobre venezuela es como usted lo está planteando es decir el manejo la manipulación de la emoción de los estados anímicos es decir y es muy fácil porque las redes tienen una penetración realmente enorme y son realmente atractivas porque quien se resiste realmente a un elemento audiovisual que de verdad uno lo ve y lo ve una vez y lo ve otra vez tiene la música es muy fácil tiene todo fíjate yo he venido hablando mucho del proceso educativo en venezuela tenemos invitado aquí afortunadamente a la maestra mayor querida por niños niñas jóvenes maestros se trata de Yelipse Santaella que pase Yelipse bien elegante Yelipse oye Yelipse estás bien elegante chica vienes de de un matrimonio de un bautizo ah mira Yelipse yo he insistido mucho que la vacuna me entienden la vacuna porque manipulan cada palabra que yo digo están ahorita metidos en una fase de manipulación de cada discurso cada palabra cada cosa que yo digo ya vamos a ver un caso ahora la vacuna para que nuestros niños y niñas juventud y nuestro pueblo crezca sano y pueda enfrentar manipulaciones es crear una conciencia crítica en el aula de clase en el hogar que más hay que hacer Yelipse en la escuela en el liceo para que niños niñas y jóvenes tengan una visión crítica y no sean manipulados por redes sociales ni sean afectados de manera letal como dice el congreso de Estados Unidos Yelipse Sí, bueno gracias presidente por esta gran oportunidad que nos permite precisamente abordar uno de los temas que en la actualidad ha venido afectando pues el normal desarrollo del niño y de la niña como desde la escuela seguimos nosotros llevando a nuestros niños para tener esa cultura crítica definitivamente debe desarrollarse como niño debe practicar ejercicio el niño tiene que practicar la lectura a través pues de sus cuentos como lo interpreta como lo analiza como el niño se desarrolla en esa interacción con los demás niños a través del juego a través de la lectura a través del canto a través del baile actividades útiles así es donde se utilice la mente se utilicen las manos se pueda aprender a crear pero también yo insisto mucho Yelipse profesor Giuliani Carlos insisto mucho que uno la mejor forma de actuar que puede tener es enseñarle al niño a la niña como manejar los contenidos de lo que le llegue cuando le llegue porque tú no sabes cuando tú estás viendo unos contenidos atractivos buenos chéveres y cuando te llega el que no es cuando te llega el del pico emocional el de la afectación letal tomando el concepto del congreso de Estados Unidos afectación letal padres madres maestros maestras en Estados Unidos donde quedan y se fundaron todas esas redes sociales hablan de afectación letal oído no lo dice Maduro lo dice el congreso de Estados Unidos presidente disculpe aprovechando justamente esa mención que está haciendo también repasar esta última de esta nota en donde los senadores acusaron a estas plataformas las redes sociales de no lograr detener la expansión de contenido sexual infantil y de contribuir aquí hay que poner atención a una ola de depresión e inseguridad entre los jóvenes en este caso estadounidenses pero puede estar sucediendo también un dirigido contra jóvenes de otras sociedades claro y están estudiando el fenómeno de los Estados Unidos pero el fenómeno quizás en el mundo se multiplica por 10 porque en Estados Unidos ellos entonces si respetan las leyes internas pero en el mundo no respetan las leyes porque no están regulados por leyes por nada e incluso aprovechan las potencialidades de daño de estas redes sociales para utilizarla o emplearla contra otros nosotros estamos descubriendo ahorita y desmantelando una red de prostitución y trata de personas que tiene su asiento en unas redes sociales está en pleno fase de investigación y desarrollo entonces como las redes sociales permiten que hacia Venezuela se dirijan contenidos para promover la prostitución infantil para promover la trata de personas ah porque es Venezuela porque es Venezuela pero eso influye y eso le llega a alguna gente muy joven por eso hay que hacer más Yelice hay que hacer más si presidente inclusive nosotros estamos en talleres de formación inclusive del docente para formarlo y capacitarlo en el uso de las redes y que esto llegue precisamente al joven al estudiante como hacer uso de las redes que debe verdaderamente pues desechar y nosotros inclusive desde el ministerio estamos armando algunas plataformas como Fragata para dar un instrumento para el fortalecimiento de las matemáticas pero asimismo una plataforma educativa que lo ayude también desde el uso de los sistemas y de las plataformas para fortalecer su aprendizaje bueno vamos a convocar una mesa de trabajo amplia a trabajadores sociales sociólogos psicólogos psiquiatras ONG instituciones para que en Venezuela quiero que con mi presencia muy pronto hagamos un seminario de dos o tres días sobre el tema de la influencia de las redes sociales y el futuro de la juventud y la humanidad ¿están de acuerdo? aprobado pues gracias gracias profesor Giuliani seguimos con Carlos Arellán gracias bueno otro anuncio de zona digital la maestra mayor la elegante la llaman ahora Carlos Arellán seguimos este recorrido por zona digital agregando que hay otro anuncio derivado de este programa de esa convocatoria sobre un tema esencial y fundamental que es las redes sociales y la influencia y penetración en las nuevas generaciones lo mencionaba hace unos minutos que hay que estar atentos con los medios de comunicación internacionales algunos de ellos que tienen intenciones con perturbar o generar situaciones de desestabilización en Venezuela revisamos el portal de YBKE Mundial gobierno bolivariano denuncia tergiversación de la voz de América y la agencia AP sobre palabras del presidente Nicolás Maduro esto fue el domingo durante la conmemoración del 4 de febrero las agencias de noticias estadounidenses la voz de América y el Society Express tergiversaron las palabras de presidente Nicolás Maduro en su discurso este domingo en el acto de conmemoración del 4 de febrero día de la dignidad nacional al titular una cita fuera de contexto y manipulada donde supuestamente aquí dice el presidente afirma ganar las elecciones presidenciales por las buenas o por las malas así dice la nota y la denuncia la hizo el ministro de comunicación Alfred Nazaret a través Freddy Ñañez a través de su cuenta en Twitter o en X ahora en donde colocó el video en donde de la declaración y de la cual fue sacada en contexto vamos a revisar antes de pasar al video cuáles fueron los portales de medios de comunicación internacionales que hicieron mención de este titular fuera de contexto y tendencioso como fue Associated Press y la voz de América quienes tomaron la expresión de ganar por las buenas o por las malas pero sustrayendo o sacándola del contexto original en la cual fue dicha Carlos mira yo vi esto anoche una tardecita anoche entonces empezamos como tenemos un buen equipo comunicacional a ver cuál fue la fuente de la manipulación porque empezaron a decir en el mundo Maduro anuncia que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas jamás jamás yo diría eso jamás lo dije yo dije hablando de las conspiraciones que si el pueblo venezolano algún día fuese sorprendido por alguna emboscada del carácter que sea si ellos inventan dije calme y cordura como siempre lo he dicho nervios de acero máxima unión cívico-militar y movilización y entonces agregué porque el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas frente a cualquier invento de esta gente sencillo el concepto ¿verdad? con esos conceptos hemos ganado todas las conspiraciones porque yo tengo 11 años aquí y son 11 años donde hemos desmantelado más de 100 conspiraciones e instintos de magnicidio pero entonces yo me puse a investigar esto que tú vas a decir y aquí está este es el titular de la agencia AP ¿cuál fue la fuente? AP que ganarán las elecciones presidenciales de 2024 por las buenas o por las malas ¿y quién es la agencia AP? lo único bueno es la foto que sacaron la foto está bien buena le agradezco al fotógrafo de la agencia AP la foto está como para una campaña pues la media verdad que en medio de una multitudinaria celebración creo que es lo que gracias por fin nos reconocen pudiese decir entonces de aquí sale esta matriz de opinión que luego repite la voz de América vamos a actualizar acá el portal que toma la información y yo lo tengo aquí Carlos fíjate yo lo tengo aquí porque se investigó y la fuente fue la agencia estadounidense de la CIA Associates Press la agencia AP fue fundado por los Estados Unidos hace 40, 50 años y pertenece a la CIA trabaja para lo que le interesa a los intereses de Estados Unidos ella es la fuente ellos son los primeros que sacan el titular el primer medio que lo rebota es la voz de América ¿qué es la voz de América? el portal de la Casa Blanca el medio estatal es un medio estatal el portal de la Casa Blanca e inmediatamente se pegan mira aquí los tengo todos los portales articulados a Estados Unidos a Europa y a la ultraderecha venezolana yo los tengo aquí mira ¿está bien? AP News todos los medios AP News Voz de América The Intellinger The Intellinger dice vamos a ganar por las buenas o por las malas advierte Maduro sobre los comicios un portal llamado Primicia Primicia de la derecha venezolana lo financian con billete de la CIA Maduro sobre las elecciones vamos a ganar por las buenas y los malas o por las malas efecto Cocuyo ¿le suena? efecto Cocuyo también financiado por la CIA Maduro dice que por las buenas o por las malas siempre van a ganar un medio llamado el financiero de México de la derecha mexicana el presidente de Venezuela Nicolás Maduro vaticinó que ganarán las elecciones presidenciales en 2024 por las buenas o por las malas manipulación algo llamado al navío que también es de Miami financiado por la CIA al navío tomen nota portales que llegan aquí vamos a ganar por las buenas o por las malas afirmación de Maduro y así por el estilo se van a manipular así viralizan una información tergiversada así viralizan y propagan una información tergiversada que comienza con una media verdad en efecto la frase fue dicha pero suprime el contexto y para aquellas personas que no hayan visto la locución que estén medianamente o nulamente informadas sobre la situación y que estén predispuestas con el proceso bolivariano y con el presidente Nicolás Maduro la toma como cierta y anida esa matriz que a veces es muy difícil de contrarrestar si no se atiende a tiempo y sobre todo en el mundo porque en Venezuela tenemos formas de defendernos y decir nuestras verdades pero en el mundo no si tú estás en España y vas en un ómnibus en España Maduro se volvió loco ¿ah? si estás en París Maduro se volvió loco si estás en Nueva York si estás en Lima si estás en Chile Maduro se volvió loco y así van construyendo la narrativa de la manipulación porque el imperialismo sabe que en las elecciones 2024 están perdidos en Venezuela están perdidos lo sabe la CIA lo sabe el imperio lo sabe la derecha y quieren empezar a manipular desde allá vamos a ver el video Presidente para contrarrestar justamente esa maquinación esta manipulación vamos a repasar el apuntador vamos a repasar el video en donde justamente que es lo que dice el contexto que viene detrás de esta expresión que ha sido sacada con pinzas y deliberadamente colocada para tergiversar lo que dijo el primer mandatario pueblo de Venezuela ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico calma y cordura nervios de acero máxima unión y movilización cívico-militar que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas vamos a ganar siempre a ganar bien era el extracto soy inocente soy inocente yo no digo nada malo ahí todo lo que digo es bonito y bueno de mi boca lo que saben son buenas palabras pero justamente eso se trata la manipulación o esta estrategia de sacar extractos de ir a declaración colocarlo en un contexto distinto y aprovechando lo que mencionaba antes de alguna predisposición o desinformación sobre Venezuela anidar algunos conceptos que luego contribuyen adelantando escenarios que cuando no se produzca la situación favorable para los Estados Unidos desacreditar lo que vaya a suceder correcto eso se llama jugar adelantado pero Imperio estás forfa y compadre estás perdido ¿qué me traes por ahí? vamos a revisar una una información ya a nivel internacional sobre lo que está sucediendo en Chile lamentable estos incendios forestales ya va pero vamos a ver que creo que está presentando aquí alguna dificultad justamente Venezuela ha ofrecido este solidaridad con Chile y el envío de de asistencia para lo que está sucediendo en Valparaíso ya van más de 170 fallecidos por los incendios forestales la cantidad más importante de fallecidos en una tragedia después del terremoto en Chile Venezuela dando un paso adelante sumándose en solidaridad con 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 Chile para poder atender esta grave situación nosotros le hemos comunicado a la cancillería de Chile la disposición inmediata de la fuerza de tarea Simón Bolívar para ir de manera modesta a Chile presidente Boric a prestarle todo el apoyo la experiencia técnica mundial que hemos podido acumular para apoyar al pueblo de Chile para el pueblo de Chile nuestra solidaridad permanente es un pueblo hermano y estamos listos y dispuestos a prestar todo el apoyo y América Latina tiene que ir junto a Chile a prestarle este apoyo en este momento tan difícil de estos incendios que parece que han sido digamos multiplicados por el cambio climático las temperaturas extremas la sequía extrema así que toda la solidaridad con Chile Chile cuenta con Venezuela vamos a leer parte de esta noticia presentada por prensa latina que titular es venezolista para brindar apoyo a Chile ante incendios forestales como le indicaba el presidente 10.000 hectáreas de bosques y arbustos han sido prácticamente arrasadas por las llamas continuamos con nuestro repaso señor presidente ya aquí en el portal de YBKMundial medio local sectores políticos elaboran propuestas de cronograma para presidenciales 2024 a pesar de la conseja y la tendencia que quieren imponer algunos medios de que no se van a realizar elecciones se ha convocado a la configuración de este consejo de varios sectores para elaborar el cronograma de las elecciones de la presidencia estuve hablando con el presidente de la asamblea nacional el doctor Jorge Rodríguez y me dijo que la consulta pública nacional que convocó la asamblea lunes martes y miércoles hoy lunes fue todo un éxito arrancó con buen pie con la participación de la inmensa mayoría de precandidatos presidenciales participaron el 90% de los partidos políticos inscritos legalmente que tienen una tarjeta en el CNE y van a participar en estas elecciones así que creo que ha habido buenas propuestas los candidatos presidenciales y precandidatos participantes hicieron propuestas de fechas de organización de logística creo que es el método el método es el diálogo nacional el acuerdo nacional el entendimiento nacional porque como yo digo y he dicho siempre con la constitución en la mano hemos tenido 30 elecciones 30 elecciones hemos ganado 28 modestamente ¿verdad? tenemos una fuerza cita digo yo modestamente sabemos ganar elecciones donde nos las pongan como nos las pongan y este año 2024 toca elección presidencial hay quienes no quieren que haya elecciones pendientes y yo les digo modestamente viendo el éxito de esta consulta pública desde la asamblea nacional donde va a salir el cronograma la propuesta de cronograma electoral para que el CNE decida definitivamente la fecha del cronograma y la fecha de las elecciones digo Carlos modestamente desde mi corazón y con toda la fuerza y el poder que me pueda dar el pueblo 2024 llueva truene o relampague hay elecciones presidenciales como manda la constitución y ni los apellidos ni la pataleta ni el sabotaje detendrá las elecciones en Venezuela nadie podrá con el pueblo de Venezuela bueno Carlos nos vemos en la próxima bueno presidente te agradezco mucho que bueno estar con esta juventud profesional Carlos siempre te veo siempre estamos próximos a cumplir 6 años en el mundo en contexto bueno de repente me haces una entrevista ahí sería un gran honor y bueno creo que deberíamos agendarlo bueno está listo pues aprobada la entrevista a finales de marzo listo allá vamos a estar pues ahora vamos entonces conversadito el segmento que le gusta a ustedes vamos conversadito un tema bien chévere no se lo pierdan adelante bueno aquí estamos entonces conversadito tenemos dos temas van transversales porque el viernes 2 de febrero yo hice un análisis histórico bueno que generó roncha en la comunidad de historiadores e historiadoras de Venezuela pero es importante y lo quise traer en este programa de la juventud porque la juventud tiene que tener conciencia histórica visión histórica si algo debe tener la juventud es conciencia de donde venimos para tener muy claro para donde vamos para tener muy claro donde estamos parados conciencia histórica conciencia histórica es vital es fundamental es la diferencia entre un país libre e independiente y un país y un país de esclavos los países de esclavos son los países que no tienen conciencia de su historia no valoran su historia no saben donde están parados y tampoco entonces saben para nada para donde van así que quiero saludar a los historiadores Alejandro López presidente del centro de historia Simón Bolívar de la generación joven intermedia ¿verdad? intermedia joven Alejandro López Juan Romero Zuliano Zuliano de la generación de libertadores de Venezuela de cuando los tiburones de la guaira ganó el último campeonato y el choresto era Simón Bolívar y Génesis Garbet la jefa de la gran misión Venezuela joven y toda esta juventud aquí presente así que yo hice un análisis y ahí tenemos el cuadro 526 años desde que llegaron los primeros colonialistas por Cumaná 526 años el colonialismo dominó el país lo esclavizó lo expolió lo oprimió de 1498 a 1817 primer dato primer dato 319 años que es el 60.6% del tiempo histórico transcurrido desde llegada de los colonialistas porque antes éramos pueblos libres originales vivíamos tranquilos en paz con nuestra espiritualidad con nuestra como visión y llegaron ellos a perturbarlo todo a acabarlo todo luego hubo un periodo de independencia la tercera república la república de Bolívar fundada en Angostura en el Orinoco 1817 1824 7 años el 1.3% le tocó a Bolívar estar al frente fue una república en armas que con el ejército liberó toda América el gran Bolívar el gran Sucre luego vino la traición a Bolívar 1830 1998 la llamada cuarta república 168 años desde la apuñalada Bolívar desde el asesinato de Sucre hasta nuestros días quiere decir el 31.9% casi el 32% del tiempo de existencia de este territorio que se llamó Venezuela que se llama Venezuela y luego vino el renacer el pueblo resucitado el pueblo en el poder Chávez el proyecto de Bolívar 1999 2024 25 años apenas 25 años el 4.7% del tiempo de la existencia de los 526 años bueno ahí yo lancé al debate estas ideas para el análisis el estudio para que nuestra juventud para que nuestro pueblo tenga conciencia histórica que dice Alejandro Juan conversadito señor presidente muchas gracias por la invitación bueno nos puso a sacar cuentas a todos por lo general desde la historia no sacamos muchas cuentas más allá de los estudios estadísticos demográficos pero acá viendo la magnitud de cifras y sacando cuentas también con el profesor Juan Romero hay una gran dimensión de lo que pudiéramos llamar según esa esa propuesta que usted hace el proyecto colonial oligárquico porque si nosotros sumamos 319 años de colonialismo más los 168 años de la traición que son un total de 487 años nosotros tenemos un promedio o mejor dicho un porcentaje de 92.58% de dominio de ese proyecto colonial oligárquico que une al coloniaje europeo y a la traición de la cuarta república no es cualquier cosa como decía la oligarquía es heredera directa del colonialismo completamente es una hija y además el proyecto popular bolivariano que es un proyecto constituyente Venezuela comienza su trayecto independentista con un proyecto constituyente que comienza el 19 de abril en total serían unos 32 años que son 6.08% yo ahí si con mucho respeto presidente le diría que a lo mejor a Bolívar le sumemos un poquito más porque del 24 al 30 todavía hay mucho trabajo hecho bueno hasta la convocatoria del congreso de Panamá correcto es como una transición pero estoy de acuerdo para eso lancé la idea para que ustedes la corrijan la estudien la perfeccione es una buena idea Alejandro tendríamos alargando un poquito la cosa incluso el profesor Juan me dice que desde 1813 con la campaña admirable porque esta cifra nos han puesto a yo lo invité para que criticaran la propuesta para que la perfeccionaran no es tanto criticarla sino además complementarla ¿tú de qué parte del Zulia eres Juan? mire yo soy un fenómeno se te ve mi hijo se te ve que vos soy fenómeno soy caracucho yo nací en Caracas mira igual que en la historia de Guy que es caragocho él nació en Caracas y se fue a vivir a Tariva bueno mi familia tú eres caracucho yo soy caraqueño y mi padre cuando se jubila regresa al Zulia porque toda mi familia es de allá y yo hago toda mi carrera de dirigente estudiantil de profesor allá soy parte de más del equipo pero a qué edad te vas para Maracaibo yo fui a los 15 años yo tengo 54 o sea que ya habías aprendido el malandreo aquí claro claro ya yo ya he malandreado pero quería comentarle primero presidente al igual agradecerle en este caso varias cosas lo primero es que que cuando usted mismo ha dicho que es un digno heredero de Chávez creo que esta es la mejor forma de demostrarlo mire Alejandro es un historiador formado de nuestra escuela yo tengo 32 años cumple este año como profesor y esta que usted planteó no se nos había ocurrido ver el proceso histórico en términos de de periódicos ¿no? de porcentajes y ahí hay cosas que son interesantes porque es esa la idea de la historia insurgente que por cierto nos acaba de dejar huérfaro en el Centro Nacional de Estudios Históricos al llevarse y hacer el enroque a nuestro amigo Alexis Corredor porque el Centro Nacional de Estudios Históricos del cual Alejandro es una ficha de esa formación ha venido trabajando ese tema y cuando uno lo trabaja porcentualmente uno se consigue cosas como esta Alejandro le hacía la observación que lo veníamos conversando pero en ese periodo que usted llama del colonialismo hay un tema que nos une hoy que es el tema de la resistencia fíjese esto presidente entre 1498 y 1552 se dan las revueltas indígenas eso hace un total de 54 años que representa un 10.2% de esa época del colonialismo y luego inmediatamente comienza a partir de 1553 que es la revolución del negro Miguel en Buria hasta 1797 que es posterior a José Leonardo Chirino que tiene que ver con las revueltas en Maracaibo las resistencias afrovenezolanas es decir mestizos los cumbes recordando a nuestro histórico Aristóbulo y eso nos da un total presidente de 245 años de esos 319 que si bien es de colonialismo son también de resistencia y de contra acción a esa dominación y es un tema interesante porque esto nos hace pensar porque fíjate lo que tú dices Juan es una una constante histórica que el pueblo venezolano nunca se dejó esclavizar nunca se dejó dominar siempre resistió desde el primer día que llegaron los colonialistas hasta nuestros días son 526 años de lucha de resistencia pero son 25 años de gobierno popular donde estamos gobernando los que resistimos los que fuimos oprimidos explotados por el colonialismo primero y después por los apellidos y eso nos permite hablar de una constante de acción porque además cuando hablamos de resistencia a veces semánticamente creemos que es simplemente recibir no es recibir y actuar y eso habla trayendo este análisis que usted hace a lo actual habla de la resiliencia de este pueblo este pueblo es objeto ahorita de atención en todo el campo de las ciencias sociales y de la estrategia no solo por el carácter histórico que usted ha propuesto acá sino que todos los manuales de guerra desde que el gobierno norteamericano promulgó en 2010 un documento que se llama Special Force Unconventional Warface hasta ahora el texto de Gene Sharp todos los manuales han sido contundentemente derrotados por esa base histórica que usted ha generado y es un debate interesante porque además es un debate que hemos dado de la historia en su regreso no me parece mal que haya generado la reacción que usted mismo dijo que generó porque es una reacción obvia a una perspectiva completamente distinta de interpretación de la historia correcto que dice Alejandro si bueno tenemos una escala real presidente con esta cuenta que se saca porque a veces uno en los años y en los periodos se pierde como de la realidad concreta hay otro aporte que quisiéramos dar entre 1846 y 1860 en pleno desarrollo de la cuarta república está Ezequiel Zamora que son 14 años desde 1846 al 60 que es la insurgencia campesina después de 16 años de muerte la insurrección popular nacional campesina de Ezequiel Zamora sin Instagram sin TikTok sin Facebook sin Whatsapp Zamora encabezó un movimiento popular nacional campesino de los que habían sido traicionados por Páez del pueblo traicionado y con la bandera de Bolívar se fue a cabalgar año 46 año 47 y año 48 es el primer Zamora y triunfa lo que pasa es que después vienen los politiqueros de la época a mediatizar la historia y mediatizan a Zamora lo persiguen etcétera etcétera y después viene el segundo Zamora del 20 de febrero del 59 al 10 de diciembre 59 la gran victoria de Santa Inés viene el periodo Zamora es perfecta esa visión por eso eso que tú dices Alejandro es lo que dice Juan también en todos los periodos de explotación de dominación de opresión colonial colonial o el periodo de los apellidos de las oligarquías terratenientes o de la burguesía parásita en todos los periodos hubo resistencia hubo liderazgo y estuvo una constante la bandera de Bolívar de los libertadores que marca Venezuela y que marca nuestra América usted debe recordar presidente en algún momento acércate el micrófono Juan usted debe recordar que en algún momento Chávez cuando le entregó el premio libertador Isbam Mesaro Isbam Mesaro tiene un texto extraordinario se llama Más Allá del Capital y la carga del tiempo histórico hay una carga de tiempo histórico que nosotros tenemos y que sin lugar a dudas es una marca indeleble en el accionar y eso es significativo porque ha habido resistencia hay otra cosa que yo observaba presidente dentro de la periodización que usted proponía el laxo que va de 1899 que es el ascenso de Cipriano Castro hasta 1945 que es el momento donde derrocan a Medinangarita y luego de 1952 que es el momento donde Pérez Jiménez participa en el asesinato delgado Chalbó hasta su derrocamiento eso representa un 9.8% de dictaduras o democracias limitadas o restringidas como también las hemos caracterizado y entonces ahí intentan meter en una sola interpretación la historiografía tradicional a Castro que fue profundamente nacionalista a Medinangarita que es a quien le debemos la primera ley de hidrocarburo de defensa de nuestros derechos y lo intentan etiquetar fíjate en un mismo encuadre dictaduras no, no, no ahí hay que hacer también una lectura tal como la que está proponiendo Alejandro y como la que estamos discutiendo desde la red de historia memoria desde el centro nacional de historia desde el centro de estudio Simón Bolívar que son iniciativas para una historia más de lo nuestro fíjese que desde el centro nacional de historia yo hablaba con Alexis en la última actividad que hacíamos sobre los 25 años lanzamos un programa que se llamaba el pueblo cuenta su historia porque si algo hizo la academia de la historia en Venezuela era que era una historia de héroes propietarios comerciantes hombres no aparecía mujeres era una historia absolutamente misógina y una de las cosas que hicimos con Chávez y el centro nacional de historia es la visibilización de las luchas que ayer y hoy tienen las mujeres y si no pregúntaselo a su compañera que siempre está ahí con usted correcto ahora fíjate aquí está Génesis viendo los mensajes que le llegan porque así somos todos pues estamos mosca estamos en el programa estamos respondiendo mensajes por aquí por allá viendo redes sociales Génesis tú eres historiadora también o está cerca de ser historiadora eres profesora sí presidente profesora de historia y geografía estaba buscando una frase pasé que estaba buscando una frase la puedo decir si quieres claro es una frase que a mí me entusiasmó mucho cuando decidí que mi vocación era también el aprender y enseñar historia y es de Fran Fanon en los condenados de la tierra la frase dice la fórmula hace mucho tiempo debe ser sustituida por el más ambiguo esto que se contará pasó en cualquier lugar pero pudo haber pasado aquí hoy y ahora y nos coloca justamente en la dimensión de entender que la historia no se cuenta como algo que pasó hace mucho tiempo sino como algo que está por pasar y puede pasar aquí y ahora mismo la historia es continua porque los aconteceres pasados marcan el presente y nos empujan hacia el futuro la historia es una sola porque la ideología imperialista colonialista trata de borrar la historia que hizo el colonialismo cuando llegó de Europa a América borrar la historia se acabó la cultura las lenguas de los pueblos originarios cortarla completamente por eso es glorioso y heroico que en Venezuela especialmente en Venezuela por ejemplo tengamos los caciques y las cacicas como líderes y lideresas de nuestra historia vivos presentes y conozcamos la historia de Urimare de Chacao de Caricuao de Mara de Huaycaipuro de Calla Urima de Urquía viva 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 no pudieron colonialistas acabar con ellos y con ellas ahora ellos son igualitos siempre quizás tratan ahora de cuidar los métodos brutales ya no son los métodos brutales pero a veces son métodos sutiles que son más peligrosos es lo que llaman el poder blando la diplomacia blanda ¿cómo que se dice en inglés? el poder blando soft power soft power soft power ves que vienen por debajito pero tiene el mismo objetivo borrarnos la memoria borrarnos la historia es uno el objetivo muchachos muchachas ustedes que están aquí todos viendo sus mensajes te han pillado colectivamente te han pillado toditos uno de los objetivos hoy por hoy de la desculturización que están aplicando con la juventud de Venezuela y del mundo es que a ustedes no les importe la historia gloriosa no la conozcan la desconozcan y el que desconoce su historia asume la historia dominante del dominador del imperio ¿ah? pierde la memoria imagina una persona que pierde la memoria no sabe de donde viene no sabe quien es y si no sabe de donde viene no sabe quien es como puede saber que es lo que quiere en la vida que es lo que quiere para el futuro eso es clave presidente porque a veces hablamos de memoria y lo queremos etiquetar como una sola y realmente los seres humanos tenemos tres memorias el psicólogo puede es la memoria tres memorias no hables tan rápido que no te puedo escuchar habla maldito tres memorias individual la memoria individual que es donde viene cuando usted dice yo soy de origen cefardí porque el apellido maduro penetra por la península de Paraguaná como otros tantos está reconociéndose a usted en su origen eso le da una noción de orgullo eso nos lo borra pero también son de origen africano claro yo me hice un examen genético y me salió el 12% de mis genes ustedes saben de donde de Nigeria de África 12% 34% indígena un porcentaje fuerte de por allá de Holanda 20 y pico de Holanda donde vienen los maduros y otro porcentaje fuerte como 18% de España o sea que nosotros somos África pueblos indígenas mesoamericanos y Europa también la Europa rebelde pues para sentinos orgullosos pero además la memoria individual es una memoria colectiva cuando usted habla de su padre y habla de la vinculación que tiene es una vinculación social y además hay una tercera memoria que es una memoria mundial es decir nosotros somos latinoamericanos esa memoria nos la borra y yo siempre hago un ejemplo lo quiero hacer aquí fíjense levanten la mano los que saben el apellido de su tatarabuelo materno y paterno miren volteen volteen a ver volteen a ver lo que nos levantaron la mano miren eso nos lo hacen y eso que ocurre que yo no tengo vinculación con mis orígenes es ahí la diferencia con los pueblos árabes con los pueblos orientales con los pueblos indígenas con los chinos con los chinos los chinos tienen la historia de 2000 3000 años de su familia y me cuentan pues gente que ha vivido en China que cuando se van a casar llevan cada quien su libro de su familia ¿ves? de la historia 2000 años de donde viene Wang Chang Chung ¿ah? yo conozco más o menos de Nicolás Maduro porque hay un conjunto de historiadores creo que se llama geneología ¿sí? geneología la técnica la ciencia para averiguar que me han averiguado de a para atrás todos los Nicolás Maduro que venían de a para atrás geneología y prosoporografía señor pero lo más importante en las tres memorias que tú hablas es la memoria colectiva la memoria histórica que es la que nos da la fuerza como pueblo para que el concepto pueblo pueda ser efectivo porque si no somos simplemente una población que ocupamos un espacio de un país no somos un pueblo con historia común con sueños comunes con proyectos comunes con una fuerza espiritual como tenemos somos pueblo somos pueblo es lo que no tiene triunfando y resistiendo presidente es lo que no han logrado en el caso nuestro desmontar y ahí de nuevo yo quiero agradecerle a usted que le haya dado continuidad a ese esfuerzo que en algún momento a lo mejor Alejandro no lo vivió pero por ejemplo yo que tengo 32 años yo recuerdo 32 años en mi caso dando clases cuando comencé a dar clases te vais a quitar la edad para que yo no llega viejo yo y yo recuerdo que cuando comenzamos este debate en la universidad del Zulia yo tuve un profesor que graduaba en la London School yo se lo contaba a Terán cuando nosotros comenzamos a trabajar en las comunidades porque veníamos del trabajo político él nos decía ¿para qué pierdes tú el tiempo yendo a la comunidad a explicar algo que no te van a entender? porque esa noción de que la historia era es de una élite es de una élite para vanagloriarse es la visión élitesca de la ciencia de la historia de la política de combate como decía Mar Blosch en su libro combate por la historia y que mueve esta idea de historia insurgente nuestra correcto fíjate entonces conversadito con la historia yo espero que este debate se multiplique que ustedes que ustedes lo lleven a todos los espacios escuelas liceos universidades comunidades y que la gran misión Venezuela joven que nació un 2 de febrero del 2024 25 años de patria también agarre mira para la juventud mira de donde venimos muchachos 526 años apenas hemos cubierto casi el 5% nos queda el 95% de la historia para nosotros a buen entendedor pocas palabras conversadito bueno ahora vamos conversadito con la juventud y yo les pido a Grecia a Mervin que se sienten aquí en el mueble del conversadito le presten el micrófono porque ahora vamos a echar una conversadita sobre la gran misión Venezuela joven nació la gran misión Venezuela joven mira aquí me trajeron un libro de Federico Brito Figueroa ensayos de la comprensión histórica de Venezuela empiezo a estudiarlo hoy y por las redes sociales se los comparto bueno adelante muchachos por favor Grecia Mervin conversadito vamos a darle un aplauso a Alejandro a Juan bueno hemos arrancado con la gran misión Venezuela joven muy buena verdaderamente como se sienten ustedes que me cuentan conversadito Grecia bueno presidente como lo dijimos el día viernes en la alegría la algarabía felices de encontrar una política pública dirigida a la juventud que se extiende en muchísimas políticas públicas dirigidas a la juventud venezolana usted lo decía aglutina toda la fuerza de lo que significa atender a la juventud venezolana y este es un plan realmente ambicioso pero también real realizable un plan que es tangible y bueno hemos visto y escuchado de la juventud venezolana precisamente la expectativa la emoción pero algo que es característico del pueblo venezolano y de su juventud es las ganas de echar pa'lante las ganas de poner sus manos a disposición y creo que eso nos llena de mucho orgullo gracias por invitarnos a este matiné histórico ¿qué me dices Mervin? que ha te ha tocado cabalgar estos años de guerra de dificultades y llevar adelante pues la bandera de la juventud joven merideño tú naciste en Mérida correcto presidente en Mérida ¿qué parte de Mérida chico? en la capital ¿dónde naciste? en el hospital Hula Hula en el hospital en la Hula Hula correcto ¿y dónde estudiaste Mervin? en el liceo libertador mi bachillerato y en la universidad de los andes la carrera universitaria ¿qué estudiaste? contadoría pública presidente eres contador correcto ¿sabes contar pues? algo bueno cuenta que vamos a seguir avanzando ¿viste? y estuviste en la dirección estudiantil correcto presidente tanto en el movimiento estudiantil liceísta como en el universitario cuéntame algo de eso vale bueno en el liceo libertador en la cátedra de instrucción premilitar que forjó principalmente nuestros valores y en el centro de estudiantes ¿qué hacías en el centro de estudiantes? era compañero encargado de la parte de propaganda de propaganda y luego estuviste en la universidad en la Hula en la Hula presidente ¿qué hacías en el liderazgo estudiantil de la Hula? en la Hula yo empecé por arquitectura hice dos semestres me cambié luego a contaduría por el tema del tiempo que en la batalla universitaria demandaba mucho arquitectura y luego estuve en lo correspondiente a la asamblea en la facultad luego llegué acompañé en la federación de centro universitario y fui consejero universitario también correcto estuviste en la federación de centro universitario de la Hula y también fue consejero universitario ahí lo conocí yo llegandito pues 2013 se vino a Caracas y lo conocí muchachito chamito porque él es de la generación joven de la revolución estoy hablando de la generación fundacional historiadores para que también le caigan a palo esa tesis generación fundacional de acompañamiento al jefe al líder al maestro al gigante Hugo Chávez generación intermedia joven generación joven y generación muy joven cuatro generaciones de hombres y mujeres que llevamos las riendas de la patria y yo soy el presidente de todos ustedes de todas esas juventudes acumuladas bueno Mervi tú eres arquitecto desde los tiempos del profe Aristóbulo Isturi de esta propuesta ¿cómo te sientes? ¿cómo ves las perspectivas? ¿qué has recogido? dímelo me siento muy contento presidente porque como usted lo dice el profesor Aristóbulo Isturi siempre presente con nosotros tuvo la idea y se la presentó usted y usted la aprobó de que todas las políticas que desarrolla la revolución bolivariana en materia de juventud se concentraran en un espacio que le permitiera tener mayor claridad a los jóvenes venezolanos de cómo desarrollar sus capacidades con fuerza y a partir de allí usted convocó a un gran congreso de los jóvenes venezolanos el año pasado fueron más de 1100 delegados de todos los territorios de todos los sectores que estuvieron debatiendo durante días y que presentaron unas primeras propuestas y luego usted dijo allí que se ampliara el debate y fueron más de 600 mil jóvenes que en cada una de las comunidades en los liceos en las universidades en las canchas en los centros culturales dieron sus aportes y todo eso se sintetizó además con un estudio científico de encuestas de consultas de focus group de big data que permitió ahora engranarlo en algo concreto siete vértices con siete programas y 26 proyectos que van a atender la educación el trabajo la cultura la recreación la salud el emprendimiento la comunicación y la organización de la juventud y por eso esta resultante que ha tenido todo este proceso que haya nacido a los 25 años de revolución un 2 de febrero tiene un carácter especial y sin duda alguna es también saldar ese compromiso con usted y con el comandante Chávez y es también la proyección de la juventud venezolana como usted lo decía en ese próximo 95% de la historia que nos corresponde apenas 25 años de gobierno bolivariano en ese análisis que usted acaba de hacer de 526 de la totalidad que ha existido en nuestra patria desde la llegada de los colonizadores bueno representa que tienen más herramienta ahora los jóvenes venezolanos para impulsar todas sus capacidades y que en el medio usted lo comentó en la asamblea nacional el 15 de enero presidente ya hemos pasado la situación más difícil hemos pasado lo más duro y ahora lo que viene es el futuro y viene muchísimo mejor y si ya hemos pasado esa situación más difícil ahora con la gran misión Venezuela joven sin duda alguna esta capacidad de la juventud venezolana se va a elevar a la enésima potencia bueno está hablando bonito Mervin de Mérida para el mundo fíjate una tachirense un merideño una falconiana aquí tenemos jóvenes de todo el país la gran misión Venezuela joven va a ser la nueva historia de Venezuela porque se trata de forjar a la juventud protegerla apoyarla acompañarla de aquí para adelante 2024 2030 primera meta 2030 y lo he dicho muchachos muchachas que me ven que me escuchan por redes por medio 2030 lo juro lo juro lo juro 2030 patria irreversible independencia irreversible prosperidad y felicidad irreversible tiempos irreversibles para una nación que tiene que soñar en grande y como decía Cilia cuando habló en estos días en un acto ¿dónde fue Cilia? en el acto del 2 de febrero el viernes Cilia decía algo cierto muchachos muchachas cuando llegue el 2030 17 de diciembre 2030 y nosotros estemos haciéndole el homenaje al libertador Simón Bolívar a sus 200 años de su partida nosotros con los pies sobre la tierra y además volando entre los tiempos y las edades futuras podremos decirle al libertador libertador padre Simón Bolívar esta juventud te cumplió misión cumplida patria próspera patria feliz 2030 17 de diciembre Bolívar Bolívar no haraste en el mar aquí está tu juventud aquí está tu pueblo Bolívar 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 y podré alzar la vista 2030 en adelante y decir 2050 voy por ti 2050 vamos por ti 2050 pensar el tiempo en grande pensar con tiempo también 2050 año del tricentenario empieza la era tricentenaria ¿por qué? porque el 2050 se van a cumplir 300 años que nació aquí en Caracas Venezuela el gran Francisco de Miranda generalísimo almirante en jefe libertador de Estados Unidos libertador de Francia y de toda América el hombre que creó la bandera amarillo sol y roja el hombre que creó el concepto de Colombia y la integración de toda nuestra América como él hablaba nuestra América el gran Francisco de Miranda así que son los sueños muchachos muchachas les toca a ustedes yo les entrego el poder a ustedes para que construyan en el presente la patria futura para que construyan su felicidad fíjate tú primero primer anuncio atención juventud primero Génesis arranca el registro especial de la gran misión Venezuela joven para que todos ustedes se inscriban participen se registren a través del sistema patria Génesis si presidente hemos notado estos días desde el lanzamiento de la misión muchos jóvenes preguntándonos cómo se inscriben que quieren formar parte que están muy entusiasmados y a través del sistema patria ya está disponible además del registro también una consulta fundamental que nos ayudará a ver cuáles son los vértices favoritos y en qué áreas quieren incorporarse los jóvenes y bueno para eso también presidente hemos armado lo que en Venezuela llamamos un trabuco un trabuco de jóvenes venezolanos que formarán parte de estos siete vértices para el trabajo para la formación para la diversión para crecer en este país siendo como usted lo dice también una juventud muy consciente de su memoria histórica muy consciente de que Bolívar nos guía y que nos llevará también a lo que usted llama ese 2030 donde a nuestra generación la generación de oro la generación genial nos corresponde la ruptura del maleficio de la traición y que se imponga la lealtad del pueblo en resistencia de la lealtad del pueblo en ofensiva sobre quienes siempre han pretendido dominarnos así que trabuco de la juventud para la calle a trabajar aquí están con nosotros el trabuco y la trabuca será trabuquitas trabuconas trabucotes trabuquitos aquí está un equipo porque entonces cada vértice de los siete vértices y los 26 programas va a tener una jefa o un jefe que es el equipo la coordinadora general jefe superior es Génesis Garbet al frente de la gran misión de la juventud desde la juventud para la juventud porque esta gran misión se construyó con paciencia y la sabiduría y la propuesta de ustedes muchachos y muchachas en todo el territorio nacional así que voy a anunciar a los siete hombres y mujeres jóvenes que asumen cada vértice en este equipo la primera de todas en el primer vértice de vamos a aprender de educación preparación para el trabajo ciencia y todo lo que tiene que ver pues el primer vértice educación ciencia tecnología vamos a aprender se trata la ingeniera civil Josneisy Paredes joven venezolana Josneisy ¿de dónde eres tú Josneisy? de Guarico del sombrero presidente del sombrero sí señor ahí hace como 50 grados de calor sabroso ¿verdad? bueno Josneisy si te toca el primer vértice vamos a aprender ¿cómo te preparas? bueno presidente hemos estado ya en reuniones con la compañera Génesis con la secretaria Grecia Colmenares el ministro Mervin Maldonado afinando cómo será el despliegue en este vértice entendiendo que más allá de la formación en sí del joven es crear también un sistema que nos permita desde la educación desde la formación que los jóvenes aportemos al crecimiento productivo del país que se trata de no estandarizar este vértice sino de adaptarlo al detalle de las capacidades y las potencialidades que tiene cada estado y cada región para que así los jóvenes venezolanos podamos como lo dije en un inicio contribuir a lo que es los 18 motores productivos del país correcto fíjate te toca a los semilleros científicos instalar los 3 mil centros de tecnología y robótica las 9 escuelas con las escuelas de gastronomía escuela de moda escuela de idiomas escuela de oficios digitales y otras escuelas que se van a activar el INSEE joven para capacitar 920 mil jóvenes 183 planes de formación las olimpiadas matemáticas física y química correcto y el plan gradúate exactamente gradúate segura bueno Jos Neisi todo mi apoyo y sigue para adelante con mucha fuerza adelante la juventud de los llanos en el segundo vértice vamos a trabajar un joven destacado que tiene mucho que ver con todos los planes de vamos a trabajar el plan de emprendimiento emprender juntos el plan de siembra el plan del sistema nacional de pasantía el plan de trabajo para la juventud y las ferias de empleo juvenil que vamos a activar de inmediato se trata del economista Sergio lo tartaro presidente del banco bicentenario Sergio buenas tardes presidente tú de dónde eres de Caracas del cementerio del cementerio parroquia Santa Rosalía parroquia Santa Rosalía bueno cómo te preparas para liderar este plan vamos a trabajar primeramente saludarlo a usted a la primera combatiente a todo el equipo que hace esta maravillosa misión y que es una misión para el futuro y la esperanza nosotros nos preparamos muy bien y en vanguardia en específico la juventud emprendedora una juventud que está a la vanguardia siempre ¿por qué le digo esto? porque cuando nosotros tuvimos la necesidad de los productos de limpieza y el producto de higiene personal fue la juventud que salió y hizo esos productos cuando nosotros necesitamos una aplicación es la juventud tecnológica y emprendedora que hace la aplicación cuando nosotros necesitamos sembrar es la juventud campesina que sale y siembra entonces nosotros nos sentimos bien y creemos que la meta que nos puso de atender a 500 mil emprendedores de aquí en el primer semestre la vamos a cumplir y vamos a estar en un programa igual a este dentro de poco y van a ser esos emprendedores que van a conversar con usted contándole sus historias correcto bueno Génesis y las ferias de empleo ¿cuándo arranca las ferias de empleo? ¿qué crees tú? bueno presidente allí teníamos un trabajo bastante adelantado de las políticas que ya se venían implementando a la gran misión también chamba juvenil que se une a la misión Venezuela joven y para finales del mes de febrero estaremos haciendo una convocatoria de todo el sector público y el sector privado de las industrias básicas del país también de PDVSA y muchas áreas de nuestra economía a que hagamos una gran feria de empleo en la que los jóvenes puedan ir a ver cuál es la oferta de cada uno de los organismos y de una vez hacer las contrataciones y la captación de jóvenes que ya están graduados de jóvenes que también tienen certificación en oficios y labores y creemos que esto va a llenar de mucha esperanza a todos los jóvenes que también nos escuchan eso ya es finales de febrero estaremos convocando esta primera feria de trabajo bueno no me dejen por fuera yo quiero ir para allá en cada programa cada evento ustedes lo piensan lo activan y me llaman presidente mañana a las 3 de la tarde tenemos esto mire el próximo domingo mire el próximo lunes yo quiero estar ahí quiero estar en todas no me saquen del juego así es presidente así nos decía Chávez a nosotros muchachos no me saquen del juego siempre piensen en donde ponemos al presidente para que sienta el disfrute y la satisfacción de entregarle el poder empoderar a la juventud en tercer lugar tercer vértice vamos a divertirnos la cultura la recreación el turismo la rumba y no había una persona mejor para designarla jefa del tercer vértice vamos a divertirnos que Daniela Cabello presidenta de Marco a País politóloga gracias presidente Danielita que responsabilidad cultura recreación y rumba y turismo la gente quiere turismo la juventud importantísimo presidente fíjese que este vértice cuenta con cinco grandes proyectos y dentro de esos cinco grandes proyectos bueno tenemos los patios y platabandas donde queremos mostrar esa capacidad artística de nuestro pueblo apoyar el talento de nuestra juventud que además también se pueden prestar para hacer los espacios del cine club que es otro gran proyecto para que la gente nuestros jóvenes y todas las personas que puedan participar se sientan en espacios también de venezolanidad que sea lo importante que debemos propagar entre nuestra gente además tenemos el Mostacho Fest que vamos a empezar ya eso comienza en carnavales ¿es cierto? así es arranca carnavales en carnavales estamos ya montando el primer Mostacho Fest estamos encima de los carnavales ya ya eso es ya presidente cayendo y corriendo va a ver que va a ser una agenda cultural permanente donde queremos que sea algo bien completo que tenga quizás festival de canto festival de baile festivales de teatro donde todos nuestros jóvenes tengan poder de participación y bueno además de eso también vamos a tener la arena gamer para todos los jóvenes que están interesados en los videojuegos que podamos hacer un gran encuentro y pongamos a su disposición toda la más alta tecnología para que vivan disfruten se dispersen de forma por supuesto sana y por último tenemos los Juventus que la gran meta es la inscripción de más de 3 millones de jóvenes a nivel nacional para que tengan la oportunidad de conocer y disfrutar de la tierra bendita que ofrece Venezuela bueno la Juventus conocer su país disfrutar las montañas los ríos las playas los parques y quien conoce su país y disfruta su país se siente venezolano orgullosamente Daniela para adelante pues y fíjate que arranca en carnavales fuerte la rumba y la fiesta y ahora vamos al cuarto vértice el cuarto vértice vamos a cuidarnos la salud la actividad física el deporte y ahí he designado a alguien que tiene mucha experiencia viene desde Carabobo recientemente entre una de sus funciones ha sido ser jefa de 800 bigotes que ha sido un plan de salud maravilloso único inigualable se trata de la doctora Elizabeth Niño jefa de vamos a cuidarnos bienvenida gracias por recibirnos acá en el programa bueno para mi con todo placer poder trabajar en este equipo nacional de la gran misión realmente la salud es un vértice bien importante que los jóvenes no prestamos atención pues a esta edad y bien necesario nosotros bueno buscamos promover la atención y el bienestar integral del joven y bueno ahí vamos avanzando con el 800 bigote que me enseñó bastante por ahí por donde podemos ir nos estuvimos conversando bueno previamente a esto buscamos promover también la salud mental la apertura de espacios deportivos que bueno todo el joven se sienta contento de poder contar con toda esta política pública para su protección integral en área de salud allí también tenemos dentro de los programas que se destacan el soy saludable donde bueno queremos proponer y promover jornadas de salud integral dentro de nuestras comunidades para bueno que todos los chamos en las diferentes parroquias y comunidades de nuestro país puedan vincularse de manera directa como lo hemos venido haciendo pero profundizando para los jóvenes también importante el tema de la educación sexual prevención de embarazo a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual creo que nosotros de nuestras trincheras también vamos a aportar bastante con este proyecto excelente un aplauso pues bienvenida Elizabeth gracias presidente de la juventud desde la juventud para la juventud y ahora vamos al quinto vértice vamos a crecer que tiene dos programas clave vivienda segura techo seguro y propio para la juventud ahí tenemos grandes metas grandes metas de la vivienda y los podemos cumplir y el nuevo sistema de billetera digital financiamiento directo crédito para la juventud llamado Lucas que vamos a arrancar el primero de marzo ya haremos un programa solo para explicar Lucas como tu joven puedes ingresar a Lucas y tener seguro a tu Lucas que necesita aquí vamos a nombrar precisamente designado como jefe en el marco de la gran misión Venezuela joven a un joven también mirandino periodista Joan Contreras Joan bienvenido buenas tardes presidente tu naciste donde Joan de Guarena Estado Miranda eres de Guarena de Guarena si señor crecido y estudiado en Guarena nacido y criado y todavía vive en Guarena y estudiaste en la universidad donde en la universidad Santa María graduado en el año 2018 en medio de las guarimbas cuando había un movimiento de jóvenes que convocaban a dejar los estudios nosotros estábamos ahí dando una batalla en el movimiento estudiantil y te grabaste de periodista en la universidad de Santa María bueno te toca dirigir estos planes tan importantes vivienda y Lucas que me dice Joan bueno presidente primero quiero trasladarle el agradecimiento de la juventud venezolana que estos días a partir del viernes que nos hemos encontrado en la calle le mandan un abrazo y un agradecimiento porque la gran misión Venezuela joven viene a abrazar la esperanza de millones de jóvenes venezolanos que tienen un conjunto de demandas producto pues de toda la situación que nos han impuesto el bloqueo las sanciones y que la misión Venezuela joven viene a cambiarlo todo viene a romperlo todo viene a superar las barreras de la burocracia para trasladar las bondades de la revolución bolivariana de sus políticas de sus programas directamente a la juventud en los barrios en las universidades en los liceos y a nosotros nos corresponde estar al frente de un vértice que tiene dos grandes programas el primero tiene que ver con la política de vivienda cómo consolidamos la política que va dirigida a los jóvenes en materia de vivienda de asignación de unidades habitacionales de la política de alquiler y el segundo gran programa tiene que ver con el microfinanciamiento cómo generamos una plataforma ya usted la ha anunciado Lucas que está sonando en todas las calles cuando uno se encuentra la gente por ahí ya la gente está hablando de Lucas está de moda Lucas presidente y la juventud venezolana tiene muchas expectativas sobre lo que va a suceder a través de esta plataforma de microfinanciamiento que va a permitirle al chamo y a la chama del barrio al trabajador al estudiante acceder a bienes y servicios a través de este microfinanciamiento que es una política de un gobierno que los protege de un gobierno que los acompaña para desarrollar todo su potencial como jóvenes venezolanos correcto Lucas 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 pendiente 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 arranca el primero de marzo el sistema Lucas que te va a abrir oportunidades que te quedas loco bueno y entonces en el sexto vértice comunicación y redes sociales si alguien sabe de comunicación y redes sociales son ustedes la juventud ustedes son protagonistas de esta nueva época comunicacional de la humanidad por eso para el desarrollo de este vértice y ustedes se están incorporando me dicen que del anuncio que acabo de hacer de la apertura de las inscripciones Cilia en el sistema patria en esta ¿cuánto ha pasado? ¿una hora? ¿menos de una hora? ya se han inscrito 200 mil jóvenes en la página del sistema patria para participar en la gran misión Venezuela joven vamos a impulsar el alboroto creativo ¿ah? y para impulsar el alboroto creativo en el vértice vamos a comunicar traemos de Falcón a una muchacha artista experta en artes audiovisuales Pilar Sivira bienvenida Pilar ¿qué me cuentas? gracias presidente un saludo de verdad que nos hace mucha ilusión a todos los jóvenes esta gran misión que llega a darnos alegría y que además tenemos un reto inmenso lo que es comunicar en estos tiempos donde tenemos un hegemón muy poderoso como usted lo decía ahorita en sus reflexiones que tiene adicto a los jóvenes cómo comunicar cómo lo hacemos desde lo bello pero además también con valores comunicar en valores nosotros nos vamos a desplegar por el país con nuestro alboroto creativo con una escuela para creadores de contenido y además con videos con una misión de videos para que los jóvenes puedan trabajar videos de calidad desde su teléfono móvil ya están ya pueden hacer las inscripciones y de verdad nos llena de mucha ilusión poder contar con el mejor influencia que tiene la juventud venezolana que es usted bueno estoy aprendiendo de ustedes y crear yo vengo Pilar ¿quién te puso ese nombre? Pilar mi mamá ¿por qué? porque yo soy de la Sierra Falconiana y por la Virgen del Pilar por la Virgen del Pilar bueno para que tú veas que historia tan bonita ¿verdad? porque los nombres tienen su historia a mí me gusta saber por qué a la gente le ponen su nombre ¿verdad Silvia? Silvia siempre me dice tú sí preguntas eso ¿por qué tú preguntas eso? que me gusta es interesante ¿por qué te pusieron María? ¿por qué te pusieron Pilar? ¿por qué te pusieron Pedro? todo tiene su historia no que mi papá me contó que hablaba con mi mamá y antes de nacer tenían tres nombres pero después eligieron ¿ah? tres nombres te tenían mira la saqué ¿qué nombres te tenía a ti? no ya tiene el último es Pilar pero realmente es María Bezabel Pilar María Bezabel Pilar del Pilar el más bonito es Pilar ¿eh? gracias entonces yo he venido hablando Pilar de un nuevo sistema comunicacional de que se hizo de que se hizo dominante como dice Ramonet en esta época las redes sociales y es una realidad vamos por ella pues ¿ah? y vamos a ser los mejores en las redes sociales y las mejores entonces yo he venido hablando del sistema RCMP 3.0 se los entrego a ustedes pues se los entrego a ustedes el sistema RCMP 3.0 redes calles medios y paredes 3.0 con la juventud háganlo y cuenten con todo mi apoyo para ayudarlo para respaldarlo y para que ese sistema escriba una nueva historia comunicacional en Venezuela y sea ejemplo y alumbre al mundo para que la juventud sepa que si se puede que no tenemos que conformarnos en ser esclavos ni colonia de nadie y que se puede tener una nueva comunicación felicidades pues felicitaciones María Bezabé Pilar a el alboroto creativo séptimo vértice zona juventud incubadora país movimiento de voluntarios y ya lo puse 12 de marzo nace el gran movimiento amplio de la juventud venezolana vamos a un movimiento de movimiento toda la juventud a incorporarse para hacer para crear para soñar para vivir sueñala créala vívela ¿ah? vamos es pa'lante así que ahí asume las riendas del séptimo vértice vamos a participar el estudiante universitario Andy Zambrano adelante Andi muchísimas gracias presidente por esta oportunidad nuevamente orgulloso decirlo de que el comandante Chávez recuerdo usted le entregó la tarea de que era la juventud y hoy lo materializa cada día más y súper orgulloso de que sea usted presidente nuestro presidente nuestro líder a nivel nacional y como joven totalmente orgulloso y agradecido como usted y que Dios lo bendiga siempre en este vértice vamos a participar esta organización de lo que va a ser las 335 sedes municipales de la gran misión juventud venezuela donde en cada municipio vamos a tener ese espacio físico donde cada organización y movimiento juvenil pueda hacer vida y bueno compartir en todos los ámbitos de acción social y político de cada uno de los movimientos a nivel nacional también estamos allí presidente comprometidos con la conformación de lo que van a ser los campamentos de la juventud uno esperamos hacerlo por cada uno de los estados y uno nacional y así también presidente desarrollar el tema del voluntariado uno de los programas más bonitos que tiene este vértice es presidente el programa somos nietos cuidar a nuestros adultos mayores cuidar a esos abuelitos que están por allí que necesitan esa atención y quien más de nosotros los jóvenes que con tanto amor hacia nuestros abuelos vamos a cumplir con esta tarea también presidente allí tenemos la tarea de lo que es el voluntariado para temas ambientales también tenemos propuesto presidente lo que es trabajar para la educación sexual y reproductiva de la juventud venezolana y como lo acaba usted de nombrar presidente está el tema de la creación de un movimiento que agrupe a todas las organizaciones que hacen actualmente vida a nivel nacional juveniles y que próximamente quizás sea la federación de la juventud venezolana y por último presidente uno de los programas también bonito de este vértice es nada más y nada menos que la incubadora país un programa que va a buscar que esos jóvenes que están en los territorios que son expertos en crear nuevas ideas expertos en crear nuevos proyectos podamos nosotros consultar con ellos algunas de las ideas de estos proyectos que sean acordes a desarrollar programas o mejorar todo lo que tenga que ver con el desarrollo nacional esta idea básicamente va a buscar la convocatoria de esos jóvenes creadores e innovadores que ellos presenten sus proyectos y adicionalmente el proyecto ganador sea aprobado por usted e implementado presidente a nivel nacional o territorial entonces esas son las tareas que básicamente vamos nosotros a estar trabajando de su mano y como le decía al principio orgulloso de que sea usted nuestro líder de que sea usted nuestro protector de la juventud venezolana y que sigamos para adelante nunca se rinda y vamos a vencer presidente bueno gracias Andy te da una energía y un espíritu que edad tienes tu Andy yo tengo 22 años presidente 22 años que fecha naciste yo nací el 5 de junio del año 2001 5 de junio 2001 ¿dónde naciste? yo soy del sur de Valencia parroquia Miguel Peña nací en el hospital materno infantil doctor José María Vargas del sur de Valencia bueno para que ustedes vean jóvenes de todo el país Silvia que orgullo chico esto si es un equipo esto si es un liderazgo colectivo con este liderazgo con este equipo bueno es imposible perder nuestro destino está marcado estamos condenados al éxito a la victoria felicidades muchachos muchachas felicidades y ahora nos vamos a con maduro más cultura llegó el carnaval ensamble patrimonial Isadora Agnes Calizo del callao directo a con maduro más vamos maduro más maduro más guayana guayana es guayana es guayana es guayana es rica y moro y héroe y mujer venga mi guayana y verás lo que ya yo sé es el blanco norte brasil para el sur es equivalente y el zambio al oeste este es el cuadrante de nuestra guayana y toda esta tierra toda esta tierra es venezolana guayana es guayana es guayana es guayana es guayana es suelo rico en oro con sus pocas minas que son un tesoro llengan río yurruar y rico en aluvio y si usted lo duda pues venga él y ponga atención guayana es guayana es guayana es guayana es rica en oro y hierro y mujer venga mi guayana y verás lo que ya yo sé esta estrofa presidente alusiva a nuestro esequivo así dice esta estrofa tan bonita como lo vamos a escuchar toda venezuela debe defender a esta tierra rica en oro y mujer ese equipo es nuestro y a la coco también y si usted se opone pues ya tendremos que proceder guayana es guayana es guayana es guayana es rica en oro y hierro y mujer venga mi guayana y verás lo que ya yo sé guayana es guayana es guayana es guayana es rica en oro y hierro y mujer venga mi guayana y verás lo que ya yo sé guayana es calipso original del callao no te llevo nada este me asustó vale cuando apareció este para acá como está el petróleo te está echado tu petróleo está fino me asustaste oíste entraste de repente mira silita tú eres buena bailadora de calipso mira yo los quiero saludar a todos a carlos london su director voz una leyenda del calipso del callao que recibió en sus manos el reconocimiento de la unesca a nivel mundial cuando declararon el calipso del callao como patrimonio de la humanidad patrimonio cultural como fue eso cuéntame un micrófono por favor acércate carlos carlos vale te tocó recibirlo verdad que me cuenta bueno lo recibimos ese día muy jubiloso del callao aquí tengo nuestra embajadora que también fue de etiopía y lo recibió ajá una de las madama que me dice la madama mayor que me dice acompañada de la profesora milanjero y el hoy difunto jorge claro fuimos los que fuimos a etiopía a recibir ese merecido homenaje al callao el año 2016 el primero de diciembre de 2016 bueno hemos ido avanzando en el año 2016 estábamos en plena guerra en el país pero la cultura iba para adelante nadie iba a parar la cultura mira Carlos me alegra mucho estaba en carnaval llegó el carnaval estamos vestidos apropiados para el carnaval son colores de carnaval Silita vente aquí al lado mío Silita es una bailadora de calipso que ustedes se quedan locos mira me alegra mucho porque el carnaval venezolano tiene su música su ritmo su madama tiene sus colores tiene todo bello la gastronomía la orfebrería y además bueno el 16 de febrero vamos a lanzar una gran misión de la cultura de la identidad de nuestros bailes de nuestros cantos porque van a ser en Venezuela la gran misión viva Venezuela mi patria querida la misión de la cultura tradicional y ahí van ustedes Carlos van ustedes adelante con su ritmo con su canto si ahí estamos acompañando esta misión desde que usted la anunció y trabajando con los cultores Iván Pérez Ross y Pacheco todos estamos en conjunto en eso ah está en conjunto claro 16 CAE viernes ustedes el sábado tienen la octavita de carnaval el domingo el domingo es la octavita si ah ustedes pueden venir el viernes 16 el lanzamiento seguro ah bueno aquí los espero y como el carnaval está bueno bonito y promete vamos a despedir este programa con un popurrí de calixos venidos del callao adelante Carlos vamos bien presidente que suenen los tambores que suene la música que suene la música y 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